Hola amigos, soy Carlos Acevedo y hoy les voy a enseñar a hacer el penacho guerrero. Los materiales que se necesitan son hojas de colores, tela o listón, tijeras, silicón, pistola de silicón y un cartón, además de dos lápices. El primer paso es dibujar diferentes plumas en las dos hojas, después hay que recortarlas. El siguiente paso es hacer unos pequeños cortes desde la orilla sin llegar hasta el centro. Con ayuda del silicón y de la pistola de silicón, pon las hojas sobre el cartón y haz el diseño que más te guste. Recorta detalles que te ayudan a completar el penacho como un accesorio. Recorta dos tiras de tela y pégala sobre el cartón y esto te ayudará para amarrártelo en la cabeza. Esta misma actividad del penacho la puedes realizar con otro material, ya sea foamy o fieltro. Así es como quedó mi penacho guerrero.